Me conoce por la insuperable y nada más. Entonces, al final, tú eres amiga de ella, no mía. A mí no me importa que tú, que por lo que está pasando ahora mismo en mi situación con mi matrimonio, tú te pandes para allá, pero no, tienes que ser un poquito más... Neutral. Más neutral porque tú eres un medio. Entonces, se te está notando demasiado que te está dejando ver. Tiene que ser objetivo. Que tú no sabes si mañana la situación se arregla y queda tú cagado al final del día. Total. Y con eso no estoy diciendo que se tiene que arreglar por lo que yo estoy diciendo. Crow Studios. Crow Studios presenta En La Red. Con nosotros, sus presentadoras oficiales, Isbeli Soto, Jainel Hungría, Adens Naranjo y Grace Reyes. Bienvenidos a En La Red. Me encanta esa sonrisa. ¿Por qué te ríes? Porque te dejé de seguir. Dios mío. Señores, empezó el chisme aquí en La Red. Y comenzamos desde aquí. Te dejé de seguir. ¿Y por qué? ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, porque... No, hablen claro porque ahora uno no lo sabe. La gente está inventando demasiadas cosas. Ella me dejó de seguir, pero mírala mirándome de frente. Y le hice fotos, que lambona. Oye, oye, oye. Bueno, señores, comenzó En La Red. Como siempre, un buen contenido. Estamos picante y caliente. Nosotros no nos quedamos atrás porque lo que está pasando en las redes sociales lo vamos a hablar aquí hoy y lo vamos a decir todo. Además, tenemos sorpresas por ahí, Marlín. Sí, hay demasiado contenido esta semana. Hay varios protagonistas. Se podría decir que la red está encendida con diferentes protagonistas. Pero arranque. Mira, ahora mismo está Karol Brito, que lo dijimos aquí, entró de extremo a extremo. Tenemos también... Pero ven acá. ¿Vas a dar un preámbulo? ¿Vas a dar un preámbulo? No, de los protagonistas del fin de semana en Semana Santa, porque la gente estaba esperando contenido. Bueno, pero ella no es de Semana Santa, mi amor. Ella es de ahora que apareció. Es Karol y la que está picante y caliente. Con DJ Adoni, que las redes de nosotros están encendidas con esas fotos que yo subí. Hay mucha gente que no los quiere juntos. Qué fuerte. Esos comentarios están fuertes. Están fuertes. Imagínate, está fuerte, en verdad. Qué fuerte. El comentario más fuerte que yo estuve viendo fue el de Amelia, donde la puso por el suelo. Esa moda, no estoy de acuerdo. A mí me enseñaron un screenshot donde él había subido una foto con su esposa y Karol hace un tiempo. Y te puso, ay, qué linda pareja. Son fuertes. O fueron los memeros y era mentira, o no sé. Yo lo que sé es que van a descansar Dalisa y Mozart la Paz. Ay, sí. Ay, no, pero ya... Esa gente murió hace tiempo. Yo creo que la gente no supera eso. No, la gente no lo supera. Que descansen en paz. Pero lo que yo sí te voy a decir algo es que... También me parece muy descarado de muchas mujeres comentando acerca de Karolin. Si bien es cierto, mira, nadie daña... Cuando ella dice eso, hay que tenerle miedo, Aden. Cuando ella dice, si bien es cierto, hay... Mira, porque qué pasa. Nadie daña una relación de otro. Eso viene quebrado. Señora, escuchen bien. Bien, usted, mujer, no culpe a Juana porque se separó de su marido y su marido se separó de usted. Porque antes de hablar hay que profundizar. Ella también, aparentemente, la esposa, dicen, no lo digo yo, que ella también hacía su tremenda durante una época cuando él no era el DJ Adonis que es hoy por hoy. Segundo, que si Karolin en una época hizo una situación o no la hizo, su pasado no tiene por qué repercutir a su presente. Si ella decidió estar con él porque decidió, ella no es una niña y él no es un bebé. Así que... Mira, con chaleada, pero esa es la historia siempre de Karolin. O sea, si una sola vez... Primera vez, pero ya es el historial de ella. O sea, es siempre. Escúchame algo. Escúchame lo siguiente. No es que ella se quedó. Porque ellos hacen público cuando ella ya está separada y él está separado. Ahora, sué rumora que vienen a grabar algo. No sé si es verdad. Porque también si tú... Mira, tú... Ya a mí me tienen... Ya, cuando se vean el video, si observan el video, hay muchas cosas. Es muy obvio. Hay muchas cosas. Él se tapa la cabeza, pero él nunca... El beso está como de lado. Está sonándose mucho. Escúchame, pero que a mí me tienen harto porque... ¿Sabes por qué? Porque... Es que estoy ya, de verdad. Yo no sé ni siquiera qué decir. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque las mujeres del medio viven matándose. Que Karolin hizo lo otro. Y ella sí. Mira, Amelia dijo que se acostó con varias personas, con el de Sandra, con el del otro. Señores, ya basta de eso. ¿Hasta cuándo? Y las que están en los medios, dejen de estar quemándose entre las otras. Espérate, yo quiero decir algo. Lo de Karolin no es nada más la mujer del medio. No conozco a Karolin. Esta es mi cámara. No sé de su vida, pero lo que dicen es que es muy repetitivo en ella, que Mario de fulana acaba con ella. Yo no estoy de acuerdo con eso. Aquí ha conocido y ya son... Espera, que han estado parejas, como yo no voy a mencionar nombre, pero ella lo dijo en una ocasión. No menciona porque nosotros somos libres de... Porque sonó una vez que Jenny Blanco, ella estuvo con una pareja de Jenny Blanco. Entonces lo que dicen es, wow, han sido varias parejas. No estuvo con ninguna pareja de Jenny Blanco. Eso es lo que dicen. Es que es lo que ustedes tienen que hacer. No estuvo con ninguna pareja de Jenny Blanco porque no era pareja de Jenny Blanco. No era. Me robaron el video donde yo decía que estuvo con el potro árbol. Ella estuvo a punto de acabar con ese matrimonio. Un matrimonio de años. De un venezolano muy poderoso. Con muy poderoso. El venezolano con una chica maracallera, por cierto, de Venezuela. Entonces, lamentablemente, a la gente le gusta hablar mucho, pero ha sonado mucho también. O sea, ha sido un proceso. Pero también hay algo que hay mujeres de los medios como, por ejemplo, Rosa Marte, que está en Jessica. Que no quiso venir. Que está, no importa. Porque sabías que tú le ibas a caer aquí. No, porque mira esto. Pero espérate, vamos por parte. Ah, ya estoy entendiendo. Vamos por parte. Ya sí, ya vamos por parte. Espérate, por ahí voy. Resulta, yo entiendo que tienes que meter al bloque. Yo entiendo que tienes que dar opinión. Yo entiendo. Pero ven acá, tú no eres la más idónea de hablar de separaciones, de relaciones. Porque tú sabes cuál es tu historia con la papá de tus hijos. Entonces, uno, cuando tiene rabo de paja, no se puede acercar a la candela. A veces, tú puedes dar tu opinión con respecto a un tema. Por ejemplo, Karol, lo que está pasando. Esto, lo que existe en palestra. Pero no profundizar. Qué descaro con esa moralidad. Porque no la hay. Mira, pero hay otra. Y te respeto como mujer. Y ojo, te quiero mucho. Admiro tu potencial que tienes. A pesar de que no estás preparada, como mucha gente. Pero te has preparado en el camino. Y hemos visto una evolución. Ha evolucionado. Pero ojo. Ahí no a todo se le mete bloque. Yo te voy a decir una cosa. Mira, lamentablemente es como tú estabas diciendo. Muchas veces ya la relación viene rota de años. Y los platos rotos los rompe la nueva pareja. No se sabe lo que estaba pasando en esa casa. La paga la persona que no tiene que pagarla. A donde yo no voy es cuando tú estás en una relación donde pasan hambre. Donde han pasado trabajo juntos. Donde los dos han crecido. O no los dos, no. Mayormente siempre el hombre es que crece. En muy pocas ocasiones es que los dos se ponen para lo suyo. Y te olvidas de la mujer. Que eso fue lo que están diciendo con DJ Adoni y la esposa. Pero esa es una especulación. ¿Tú sabes por qué, Isbelli? ¿Por qué es una especulación? Porque no sabemos si él, al final, qué es lo que está pasando internamente. La diferencia de uno y del otro es que él es público y ella no. Sí, pero la han querido también victimizar. Pero mire, no vamos a taparnos. Diciendo que ella le aguantó a hambre. Ustedes están en romance. Y la verdad es que las mujeres del medio y los artistas, sea de la categoría que sea, siempre quieren comerse unos con los otros. Y después que lo descubren, quieren armar su show. Pero Llovia Rosa también. Vienen acabando a Toxie. Por eso. Hay dos protagonistas. No solamente Rosa. También tenemos a otra. Que, por cierto, tienes que buscarte un odontólogo. Porque los dientes se te ven muy horribles. Qué asquerosa, Dios mío. ¿Y quién es eso? Tienen los dientes como picados. No sé, parece un recogeloco. Y entonces la metieron ahí. Y también, aparte de buscar el odontólogo, cuidar un poco más tu imagen porque vives de eso, también tienes que ubicarte un poquito a la hora de opinar. Porque te estás acostumbrando a las demandas y a que te caigan a golpe las mujeres de los medios y todo. Primero hiciste un show en donde a lo foco. Y ahora yo dejé el espacio porque yo quiero invitar a otro protagonista que tuvo este fin de semana súper viral. Siempre está viral. Duro. Él se apaga y cuando él aprende, cuando él quiere. Él aprende y la pasa. Entonces, esto... Páganme la luz, páganme la luz, por favor. Vamos a pedirle a Toxie que pase y nos aclare qué es lo que está pasando con Fogón. Porque ella está dando declaraciones muy fuertes y nosotros no podemos regalarle los views a otras plataformas porque es de aquí que tienen que salir. Aquí se tiene que aclarar muchas cosas, claro. La verdadera información va a salir ahora mismo aquí. Desde aquí. Porque Fogón le gusta fuñir por meterle al bloque. No solo por meterle, porque se inventa. ¿Y de qué? Bienvenido a tu plataforma, el programa de las mujeres. En la red. En la red. Por ahí tienes a una amenazada. ¿Es cierto o es falso? Háblalo de una vez. Y yo ando amenazando a gente. Pero ¿cuál es esa? La que cuando me saluda se me engancha del cuello cuando me ve y por atrás me critica. Muchacha, deja de hablar de mí. No, no, no. Verónica no. No, Verónica es otra. No, vamos por pan. Primero vamos a hablar de qué es lo que está pasando con Fogón, que la tienes amenazada. Fogón, porque eso es una... La amenaza. Mira, para empezar, lo que dice Fogón es muy delicado. Cuando tú dices me amenaza, quiere decir que si a ella le pasa algo, cualquiera puede pensar que fue toxicro. Que le pasa algo así como la galleta que le dio a Jailín. Que no, porque no fuera de eso. ¿Qué hacer? La gente va a pensar... Fogón, mira, déjame decirte. Fogón es mi pana. Con la hipocresía que ella me trata, la trato yo. Porque yo también sé la edad con la que me dan. Sí, es muy hipócrita. Cada vez que tú me ves, me saludaste, me engancha el culo. Ay, mi amor, y ella ahí de espalda quiere hablar de mí. Y esa lo que era. Un saludo a toda esa gente de Jessica, que todos son unos guanajos toditos. Ahora soy el más malo. Después que ella habló. Después de eso, soy el más malo. Después que ella habló, te escribió, te habló. Porque sufren de eso, de decirte de todo. Y después de eso, ay, eso es metiéndole al bloque. Lo que sucede, mira, que la gente por un fucking título se busca de enemigo, loco. Yo soy un agente de principio. Si usted pone una vaina mía que no, usted tiene que quitarlo de ahí o si uno se atina a la consecuencia. Claro. Que yo también tengo mis medios. Yo también sé detonar. Por ejemplo, este medio está ready para detonar los dos y tú ustedes. Y aparte de eso, ustedes ninguno corren, ¿ah? Independiente de esto, no corren ninguno, ¿ah? Entonces, si usted me va a usar en su boca, úseme de una manera que a mí me caiga bien. No, que usted venga a hablarme mierda. Y después, personalmente, quiera lamberme, tirame la alfombra roja, versión lengua. Que es lo que usted hace cuando usted me ve. Entonces, al final del día, yo soy un tigre de principio. Lo que es, Verónica. Mira, Verónica, tú eres mi pana también, pero deja tu hipocresía. Que yo no encontraba sitio de que... ¿Quieres que te recuerde que tuviste que rogarme para que te presente Osuna? ¡Ay, ay, ay! Te recuerdo eso. Entonces, yo también soy chicle, loco, de verdad. Te rogó para que le... ¡Ay, por favor, quiero ir trapeando! Entonces, dime, se ve. Es muy bueno tener el micrófono en la mano, ahora lo tengo yo. Ahora lo tengo yo y ustedes no. Pero si ustedes son amigos, ¿por qué ella dio esas declaraciones diciendo... Pero, 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 la pregunta es... Para todo el mundo es... No, esa pregunta está de más. No, no, porque eso... Ella entró al edificio rojo y tiene que dar números y algo tiene que decir. Tiene que dar números, entonces siempre quieren detonar con algo. Entonces, ¿tú quieres dar números? Todo el mundo te vio enganchada de mi cuello como si fuera una cadena. ¿Tú pareces esa cadena? En realidad. ¿Tú pareces esa cadena? Entonces, al final, no quiera pintar al mundo otra cosa. A nivel de autora bacana, tú y yo somos panas y de todo el mundo lo sabe. Que no hay nada más de ahí, pero no me quieras ridiculizar. Cuando tú tienes el micrófono en la mano, que ahora me toca a mí. Claro. Él fue a donde habló, porque habló súper bien de ella los otros días cuando tú fuiste. Sí, en bacanería todo el tiempo. Porque ella venga entonces para meterla al bloque y hablarla... Es que quiere enlacer a las amistades de todo el tiempo. De todo el mundo. Pero veas en ese programa, yo sé que en punto. Ahora soy yo, Dicke, el mamá. Después de lo que está pasando. Sí, sí, sí. Ahora soy Dicke, ¿quieren? Y déjame hablar un aclarando. Ustedes ninguno tienen supercarros, no tienen carros deportivos, papi, nada. Todo el que tiene un carro deportivo, eso es como un buggy. Sí. Es igual que yo, me voy a ir a mi buggy yo de aquí hasta la terena, porque usted le hace su maldita gana. Claro. Si usted no tiene para pagar 30 mil pesos de grúa, que fueron 60, 30 y 30, 30 el buggy y 30 la uru. Ustedes no saben lo que significa tener un carro deportivo. Entonces, déjeme a mí hacer lo que me dé mi maldita gana, que a usted le gusta llevar demasiadas vidas y usted no va a llevar mi muerte cuando yo muero. Y lo peor es que son seis ruillidos que no tienen ni siquiera para nada. Ustedes no tienen ni una Mercedes-Benz todavía. No llegan ni a Mercedes-Benz con ti más uru. Más allá de eso. No, diga que la uru mía del 2016. Estúpidas. En el 2018-19 salió la uru. Documentese, coño. Hasta para chismear hay que... Hasta para contar un cachismo, usted tiene que saber y documentarse. Mira, pero Jessica es inteligente, porque Jessica tiene a hacer... No, pero Jessica también. No, ella es inteligente, yo lo que chimosa, pero es inteligente. No, pero inteligente, para no meter la pata a ella, los ponía... Claro, yo me se socorro. Ella también lo dijo, dijo algo respecto a eso. Lo que yo sí creo es lo siguiente. ¿Cuál es su envidia? ¿Cuál es la amantita envidia? Porque le voy a decir una cosa. ¿Qué te importa que yo llevo...? Exactamente. Si a él le da la gana de montarlo en un avión, ¿cuál es su problema? Porque la terrena... Tú no lo tienes, tú quieres llegar ahí, yo te voy a recordar algo, tú comenzaste sin pago, tú comenzaste sin pago, y no te daban nada, así que relajate y coopera. Coño, pero hay que aumentar de algo. Tú comenzaste sin puerto, entonces no vengas tú, como dice Toxy, a ridiculizar, porque los trapitos se sacan también. Y te voy a decir una cosa, no es que tú pagas mucho, pelájate, hey, al paso, uno puede comentar, ¿qué les pareció? Ah, no, sí, él decidió, bueno, cada quien toma su decisión, pero no vengas tú a decir, no me parece, entonces, ¿para qué lo tiene? Lo tiene porque le da la gana, y él tiene el dinero para dejarlo parqueado como quiere. ¡Halo tú el paquete! ¡Punto! ¡Halo tú el paquete! Porque te voy a decir una cosa, yo también tuviese tres, cuatro carros, y yo no le quiero meter a mí ya, pues, ¿cuál es el problema? Tú tienes los cuartos, si tú no los vienes, entonces no los hagas. Ahora bien, yo te voy a decir una cosa, ahí hay 600, 1,700 personas, es verdad, ¿cuánto ganan? Hay que preguntarle. ¿Qué van a decir que 100 mil pesos? No me digas, no me da la habla. Lo que le dolió, oye, mira, mira, mi cámara, atención aquí, lo que le dolió a ustedes, tú sabes qué fue, que tienen que estar pagando periódicos a cada rato, y yo no pago ni un chelis, salgo en todos los lados, hasta en el canal de la mona te salgo, la terrena estaba así, y el tóxico la puso así. Y por eso que se te pegan en el cuello, y después están hablando mal de ti. No, es que ellos saben al final. Yo no encontraba sitio a donde yo no encontraba sitio. Y también, déjenme decirles que en la red está súper prendido, sin tener que pagar publicidad a nadie, sin tener que lambele a nadie, y hablando de un contenido real, sin acabar a la gente como la acaban ustedes. Mira, sus seguidores han subido orgánicamente, cada seguidor que está en la red oficial en tan poco tiempo ha subido de forma orgánica. No lo inflamos, como muchas cuentas de ustedes están bien infladas, así que relájense. Volviendo al caso de Fogón, porque vimos que en la primera entrevista que hiciste, aclarando una situación, ella estaba. Y se me enganchó del cuello también. Entonces. Soy magistratura de mi pana, pero deja de ser traicionera, que a mí me quilla eso. La deslealtad. Claro, la falta de lealtad no tiene precio. Tienen que tener una sola cara, porque si realmente quieren contenido, pues se lo explican, así mismo como le escriben para pedir favores, o lo que sea, también le pueden decir. Pero, y sin faltar al respeto también. Ella puede decir lo que ella piensa, pero en este caso no es eso, es como querer ofender, querer lacerar. Y ahí es que está el problema. ¿Cómo minimizar? Que yo estaba, oye, yo estaba en el concierto, y nadie me hacía coro, y yo soy un tipo que el coro soy yo. Eso nadie se lo cree. Pero tú estabas ahí con David Ortiz, estaba con el mismo Zuna compartiendo, al día siguiente te vimos en pano con el acto. Directa, una invitación directa. Entonces, por favor, yo quiero entrar a saludar a Zuna. Se te olvidó eso, mi niña. Y tú con buen corazón la llevas y mira lo que te hace. Ya sé que ustedes son. Está grabado ahora, dime que no, pues enséñatelo en un video. Dime que no, dime que no, pues enséñatelo en un video. Bueno, no, no, es que tú lo vas a enseñar en un video. Tú vas a subir ese corte en este programa, mi amor. Tú vas a mandar ese corte. No, porque yo al final del día no soy como ella, yo no me comparto. Exacto, no somos iguales. Eso yo tengo principios, de verdad. Yo sí es azul, es azul, donde quiera que vaya. Ustedes desde que le abren un micrófono vuelven locos. Como que yo no lo voy a ver. Todos son así en este país. Oye, fucking ridículos locos son ustedes a nivel de eso, de que se le olvidan. Una amistad, pierden una amistad por un momento de spotlight. Y Rosa Marte acabó también a Toxie. Y yo digo, pero bueno. ¿Quién, quién? Rosa, Rosa, la del toque de queda. Yo digo, mi amor, ven acá. Sabemos que tú quieres entrar en Santo Domingo y te están dando la oportunidad. Tienes el derecho. Es verdad, tú eres de Santiago, no te conocían como tal, sino después del toque de queda. Wilson te dio la oportunidad. Yo entiendo que no todo el tiempo te tienes que quedar en una plataforma, pero a veces hay que... Y te lo dije hace tiempo, hay que conectar la lengua con el cerebro. Respiren, claro. Hay que conectar la lengua, hay que saber. Señores, no toda la vida vas a estar en un solo lugar. Lo que pasa es que eso demuestra desesperación. Cuando el ser humano se desespera para llamar la atención, para atender... Ellos saben que tú estás sonando ahora mismo. Ellos lo miran los orgánicos. Y ellos se están apalancando de eso, olvidándose de lo que él dice. Y me encanta que tú digas que tú no eres igual. Porque el que tú te sientes aquí a decirle a ellos lo que tú le estás diciendo, por hacer lo mismo, tú simplemente... No tiene sentido. No tiene sentido. Y también, tú siempre resaltas algo, y es que la lealtad no tiene precio. Y estas mujeres que están entrando en los medios, es verdad, tienen sus seguidores, y han hecho algo dentro de los medios, pero se dejan comprar por sueldos. Pero cada vez que hay un problema, preguntan quién es que llaman, para que les resuelvan los problemas. No diga económico, porque yo no vengo a hablar mierda, como ustedes que hablan puestos, les pido mentiras. Cada vez que tienen un problema, que se sienten con problemas, me llaman a mí. O que les llame a Toribio, que entonces dejen de hablar mierda, que les voy a quitar el manto. Al final del día están desmanteladas. Mira, lo irónico es, como dice Jainel, nosotros aquí no hablamos otra cosa. Mira, esto ha sido un programa que ha crecido por entrevistas. Y que lo busquen, busquenlo ustedes. Te invitamos y lo invitamos. Esto ha sido un programa que ha crecido por entrevistas, no por acabar a nadie. Nosotros aquí no acabamos, le metemos al bloque preguntando qué opinas de esto, qué opinas de aquello, pero no acabamos ni despotricamos la vida de otro para poderse hacerse viral. Sabemos que los medios de comunicación tienen una línea en la actualidad, pero esa no es la línea. Si tú la creas diferente, puedes hacer farándula sin dañar. Incluso. Porque se hace sin dañar. Podemos hablar, nosotros mismos podemos hablar, bueno, vieron a Tox y qué les parece montarlo en una grúa. Lo que pasa es que podemos hacer leña de las dos caídos. Pero que los comentarios de nosotros hablan solos. Y que lamentablemente. Todas las personas que nos comentan en el canal de YouTube lo dicen. El contenido que están haciendo es un contenido limpio y me encanta y me quedo viéndolo porque tienen cerebro para opinar. No, y que lamentablemente no podemos seguir echándole más leña al fuego. Aunque esté pasando una situación, un sonido, lo que sea, no podemos ser más del montón porque no sabemos a quién hacemos daño detrás de cámara. ¿Me entiendes? Entonces, estas personas se han enganchado en sonido donde no va. Mira, tú te entras que Tóxico tiene a fulana embarazada. Cuando te entras en el perfil, una muchacha que lo que quiere es ser cantante. ¿Qué ganas tú con estar inventándote cosas simplemente para sonar, para conseguir seguidores, haciéndole daño a otras personas? A mí me molestó algo, disculpa Yanel, que pusieron algo y me molestó. Ponen a Toxicro, ponen a la insuperable y ponen a la hija. ¿Por qué metes a la hija en el medio de una foto? Y cuando tú entras, no tiene absolutamente nada. Nada que ver. Dañado. A veces, tú sabes que dañan también emocionalmente a los hijos. O sea, indiferentemente que ella sea mayor de edad. A ellas no le importa nada de eso, de que lo estén dañando a él. Ahora bien, que asuman el precio de perder esa amistad. Eso es lo peor. Por lo que tú llegaste a uno de los títulos que pusieron. Verónica Batista quería golpear a Sandra Berrocal. Creo que era Sandra Berrocal. O sea, tú de verdad, ¿por qué no saliste cuando Mami Jordan te llamó a pelear? Que cada vez que ves a Mami Jordan, te le escondes. Porque Mami Jordan es un personaje, pero cuando se le mete en su loco, se le mete. Es que son muy boquitas por aquí, mi amor. Es lo que tú no te entiendes. Esto está fácil. Para hacer view, no puedes hacerlo. Chocamos los medios de ustedes con lo de nosotros. Cada vez que digan una vaina, nosotros les vamos a detonar. Para que ustedes vean que los medios chocan con los medios. Para eso es porque yo hice esto. Para el que me joda a mí, yo jodelo. Lo mejor es joder al que te jode. Y es bueno que hables, porque también a veces tu silencio dice, ah, no, es que no le conviene hablar. Ah, no, es verdad que está amenazando a Fogón. Es verdad con el que cayó todo, Olga. Exacto. No es bueno que también tú aclares, porque ya hay que ponerle un stop. El respeto ante todo, la amistad ante todo, ya no va a ser igual. Tu forma de ver a esas personas. No ha sido nadie. Y que me perdone, Fogón, pero tú tienes derecho a crecer, tú tienes derecho a evolucionar, tú tienes derecho a todo. ¿A un odontólogo? Es más, tú tienes derecho a todo porque por lo que veo tú mantienes a tu familia y eso es aplaudible. Es su trabajo, como ella dice. Hace daño. Pero te voy a decir una cosa, mi amor. No puede. Mira, es más, si tú lees, tú tienes una tasa de rechazo increíble. Tú eres insoportable para el público. Ah, pero ella dice eso de ti. No, pero tienes que ver, tienes que ver el índice de rechazo, no en mis redes, no en esto, tienes que ver el índice de rechazo, cada comentario que hay. No la soportan. ¿Por qué? Porque no hablas con consistencia, hablas como vagando y chismeando, inventando. Tú tienes que hablar, mira, cuando uno va a hablar de farándula, uno no puede inventar, uno va a hablar de lo que existe y de lo que está en la palestra. Ella lo que sí entiende es que eso le está funcionando y lo que la va a fuñir es muy feo. Claro, tiene una cola muy grande ya. Y lo que existe es, Adem, corroborando contigo, es que tienes que ir urgentemente a un odontólogo. Tienes los seguidores para hacerlo por intercambio. O sea, una mujer que vive criticando a otra, ¿cómo se va a ver? Ustedes tienen una palabra aquí en República Dominicana, que es cuando la persona se ve como manchada. Ay, Dios. Como ñañarosa, se ve curtida. Ella se metió con el maestro. Mi amor, vete en ese espejo entonces, porque no estás haciendo nada. Y Jessica paga muy bien, porque según Jay, le pagan casi 3 mil dólares. Entonces, ponte para tus números. ¿Y ese cuento? Y dejas de buscarte. Oye, Jay, que él estaba en la villa al lado de mí, al lado de mi hijo. A la que él estaba cerquita de la villa. Y que cuando llegó, la urla desmontaron en la bomba, mi hijo, de la terrena. Tú dormiste en la bomba, pues. Tú dormiste en la bomba. Es un llamado a la fucking conciencia. Pero esa mujer ya te pelea. Porque al final del día, loco, al final del día, yo me curo con esta gente. Para cogerlo en tu boca, loco, tienes que pensar la cosa siempre. Es verdad. Porque es que yo soy un tipo que yo tengo principios. Yo te ridiculizo delante de la gente, manito. Tú entiendes, porque al final, no hay nada que tú... Es un comentario. Pero deje de hablar mentira, loco. Que la mentira es una vaina. Eso es lo que pasa. Loco, eso es increíble. Y que te agarran con unos malvados temas. No pueden ver que una pareja se pelea porque empiezan a hinchar. A usted le importa. A usted le importa lo que está pasando. Lo que está pasando con la gente. No, dejen de estar abandonando. Diferentemente, vamos a poner, lo hicieron público. Tienen derecho, está bien. Para eso están los medios. Señores, la insuperable y Toxicro se están divorciando. ¿Qué estará pasando? Vamos a seguir investigando. Toxic, ¿qué es lo que está pasando? Insuperable, ¿qué queremos saber? ¿Qué es lo que falló? ¿Hay algo, no hay algo? Pero no, se inventa. El problema es que se lo inventa. Porque tú tienes derecho. Tú eres una figura pública. La insuperable es una figura pública. Eso es indiscutible. Es imposible que no suceda. No suceda. O es imposible que no pase. O es imposible que no comenten algo. Y es un delito. Deja de ser un delito. Está bien. Ahora es el primero ni el último. No está mal que hagan un comentario. Lo que está mal es cuando ustedes le añaden a una verdad una mentira. Y te voy a decir algo. Si le añade a una verdad una mentira es usted el que se tiene que tener a las consecuencias. A mí me encanta que Toxico esté aquí ahora porque realmente yo veo como que ya la gente no le pone pausa a las cosas porque como ya hablan mentiras, yo digo, ya están así. Entonces de verdad hay que ponerle el que él diga la verdad porque ahora la gente está viendo, coño. Hay que hacerlo porque es una cosa increíble. Ya se ha corrido de que eso está normal y no. No, de verdad que no. No se puede. Un mundo de hipocresía, loco. No tiene en principio. Usted está en los medios. Por eso es que yo le monto, de verdad. Porque con qué cara usted me ve después y a saludar más. Exactamente. Que haga un maldito foco grandísimo. A mí no me saludan ninguno. Ninguno cuando me vean me saludan. Porque tú no eres parte de eso. Yo no soy partícipe de su fucking círculo. Un circo de habladores lo que son, loco. Hay que respetar, hay que respetar. Sí, porque otro lo saluda. Sí es parte del proceso. Pero tú no eres parte de ese proceso. Todo por pertenecer. Todo por pertenecer. El deseo de pertenecer pone a la gente ridículo. Mira, tú ves este pajarito que está aquí. Y esa que está allí, que le llaman cámara. Esa combinación de cámara, micrófono, pone a la gente loca. Hay gente que se ha muerto por un micrófono. Ya tú sabes. Hay gente que se ha muerto por una cámara. Por opinar lo que no es. Entonces, al final del día, hasta cae preso. Tú caes preso. Esto es un peligro. Esto es un detonante. Usted tiene que saber cómo usa este pajarito. Que por ese pajarito, usted puede durar tres meses en la victoria, una demanda. Entonces, al final, usted tiene que manejarse. Si usted no tiene pruebas de lo que usted va a decir, no lo diga. Lo que pasa es que, como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones aquí en el programa, los medios digitales están podridos de gente sin cerebro, que se inventa cosas para pertenecer a los medios. Y hay plataformas, que hay que decirlo, indiscutiblemente le dan la oportunidad a una gente que no tiene nada que ver con la comunicación. Y lo están dañando. Y no solamente eso. Sí, eso es lo que está pasando. Lamentablemente, este mismo medio hace de que situaciones que están pasando personas en lo personal, también se agrave el problema. ¿Me entiendes? Porque comienzan a inventarse situaciones que a veces uno se crea una película en la cabeza. Y como hay noticias referentes también a ellos mismos, que quizás ha empeorado la situación. Entonces, tenemos que ser un poquito más empáticos, porque esto no puede pasar a quien sea. Yo pueda tener un vehículo. No, yo puedo hacer lo que me dé la gana. Pero tenemos que estar en nuestra posición. Entender a los demás. Esto está cada día peor. El medio está sucio. Nadie le importa nada. Si tú estás sufriendo, al contrario, se alegran. Sí. Te le echa leña al fuego. Y le echa más para que la situación se empeore. Entonces, señores, tenemos que tener un poquito más de empatía y respetar a los demás. Mira, para cerrar este programa, yo le voy a dar un mensaje al verdadero dueño de esta plataforma. El que sí tiene para opinar y tiene los cuartos para opinar. Yo quiero preguntarle algo. Ah, antes de irnos. Claro, porque es que tú sabes que no es meterle al bloque, pero sí porque hablamos de lealtad y hablamos siempre de quienes nos dan las oportunidades. Y uno tiene que también ser agradecido. No agradecido de boca. Mira, la boca no es el agradecimiento. Yo agradezco a este país todas las plataformas que me ayudaron. Por eso estoy aquí. Por eso conozco a este equipo. Por eso conozco a Toxic. Por eso he conocido a mucha gente importante. Y vemos hoy por hoy, y lo quiero traer a colación por el tema de la lealtad. Vemos a una Caro que la pusieron en un escenario grandísimo. Lo puso Santiago. Y la puso a brillar cuando ella sale de Telemicro porque, para los que no saben, a todo el mundo hubo programas que se desintegraron y no los votaron. Simplemente el programa se desintegró y continuaban siendo talento de la plataforma. Pero a Caro le dieron una carta de cancelación de Telemicro. Y a ella la agarra la máxima, sale de la máxima, la agarra Santiago. Y ella regresa a extremo. Y Michael Miguel, ¿Michael Miguel, no? Sí. Ajá. Le dice, porque obviamente cada quien tiene su derecho a opinar sobre lo que quiera sobre otro. Esos son sus problemas. Cada quien se atenta con sus consecuencias. Pero le pregunta a Caro y le dice que él no está apto para recibir nada, que no se coge así. Y ella da una opinión. Y ella en la actualidad hace parecer que no, ella no dio una opinión. O sea, ¿qué tú piensas acerca de ese tema de la lealtad? O sea, ¿sientes que estuvo bien en posicionar una posición ante que sí, como que sí le da el sí a Michael? ¿Qué te digo? De lealtad te voy a hablar porque yo de eso de Michael y de Caro no sé nada. De lealtad. Yo hablo de lo que sea. La lealtad no tiene precio tantal. Déjame decirle algo a ustedes mismos. Los jefes de ustedes me copian a mí por la lealtad. Gracias. Ustedes son conocidas. Yo soy un amigo de toda la vida. Que tiene peso en la República Dominicana porque los números míos están ahí. Ustedes aparecieron de repente. A lo foque, 25 años conociéndome. Luizni, como 18. ¿Tú no ves cómo esa gente se refiere hacia mí? Entonces, aprendan que los jefes de ustedes, yo nada más tengo que hacerle una llamada y pasa algo. ¿Ya? ¿Hace sido como es? Ven acá. Eso es tanto. Ni siquiera me conoce. Mira, eso es tanto. O sea, escúchame, escúchame que no he terminado. Ok, perdón. Me conoce por la insuperable y nada más. Entonces, al final, tú eres amiga de ella, no mía. A mí no me importa que tú, que por lo que está pasando ahora mismo en mi situación con mi matrimonio, tú te pandes para allá, pero no, tienes que ser un poquito más. Neutral. Más neutral, porque tú eres un medio. Entonces, se te está notando demasiado que te está dejando ver. Que tú no sabes si mañana la situación se arregla y queda tú cagado al final del día con su actitud. Y con eso no estoy diciendo que se tiene que arreglar, digo, por lo que yo estoy diciendo. No, y mi mamá decía que no existen monedas de tres, por eso uno no se debe meter. Yo no he visto la primera moneda que sea de tres. Y en temas de pareja, eso es intocable. Lo que yo sí creo, y de verdad que he visto en muchos medios, cuando intentan hablar de Tox y dicen, ey, mi respeto, ey, yo no me toco en eso, ey, yo no me meto en eso. Eso es lo que le duele. No, pero ponte tú que Tox y que esté aquí defendiéndose él y hundiendo a otra gente, porque eso puede pasar con tu pareja. Eso es lo que yo hace. Tú pudieras estar sentado aquí acabando tu pareja, pero tú no has hecho eso. Y ella tampoco lo ha hecho. Entonces, ¿qué diablo viene un tercero a hacer? Y eso fue lo que pasó. Pero en un principio lo malinterpretaron cuando tú dices la opinión de que mi señora y yo no estamos bien ahora mismo. Fueron las personas que engañaron todo el problema. No, y no solo eso, algo que quiero traer a colación, que lo recordé, y es que, mire, le voy a aclarar algo. Y nosotros que estamos aquí, que conocemos a Tox y de cerca, no usted que no está de cerca, porque nosotros estamos aquí todos los días, estamos de cerca. Él siempre lo ha dicho, y lo ha dicho aquí, lo ha dicho en otras plataformas, y ha dicho lo siguiente. Yo sigo trabajando en el éxito y la proyección de la insuperable porque él ha estado en ese proceso. Lo criticaron porque cuando ella se presentó, él estaba en su puesto. ¿Qué va a hacer? ¿Le va a hacer bandera? O sea, señores, hay un punto de equilibrio donde la sanidad mental de ambos, si esa es la forma, y así se están acordando, no sea usted que se meta porque usted no está en esa casa. Es que ellos no saben lo que es eso, ellos no saben lo que es eso, por eso no lo hacen. Usted no sabe si ellos hablan o no hablan. Ustedes no saben si ellos todos los días sí, claro que sí. Porque ustedes opinan eso, pero métete en la cuenta de Tox y ahí él sube todo lo de la insuperable. Entonces, ¿qué tú dices? Yo creo que ese punto que tú acabas de dar es primordial para todo lo que está pasando. Y segundo, agradecerte porque estás utilizando tu plataforma, que es en la red, que es el programa cabecilla de tu plataforma, para decir tu verdad. Porque la gente se está inventando loqueras que no existen, y el único que sabe aquí lo que está pasando es Tox y más nadie. O sea, métase su opinión por el huequito de leído. No solo eso, que nosotros mismos nos hemos prohibido también de darle más a lo mismo, hemos respetado y eso es lo que tienen que hacer todos ustedes. O sea, si nosotros que estamos aquí adentro y quizás sabemos más que ustedes, estamos callados. Entonces, vamos a respetar. Hay una línea que no se puede cruzar y ya, lamentablemente, ustedes llegaron al límite. Ellos quieren ese morbo alimentario, alimentario. Yo siempre creo que tengo mi cabeza bien puesta. Se han puesto tan fuerte que quieren ver destruidos a las paredes de los medios. Nosotros estamos iniciando y podemos engancharnos de tóxicos con el sonido de él y lo hemos hecho. Entonces, ¿por qué lo tienen que venir a hacer ustedes? Yo creo que con eso deberíamos de despedir ya el programa, porque ya se aclaró lo que realmente queríamos escuchar. Fogón, deja tus mentiras y deja de estar inventándote enemigos para después cobrar, porque no van a caer en tu gancho. Si yo te estoy amenazando, pongo una querella. Claro, y demuéstralo. Y a la rubia del toque de queda, mi amor, yo soy el productor. Tú sabes, déjame aclarar eso, pero tú sabes por qué ella dice que yo la estoy amenazando, porque pusieron un título malísimo, que no tenía nada que ver y queriendo alimentar el morbo. Yo llamé a Luis, ni normal Luis, ni como todo un caballero que siempre lo ha sido, que me copia al 100, me dijo, no, no, tranquilo, eso se cambia, ahí tú te volviste loca. Porque seguro Luis ni te montó tu pila por lo que es, porque los rangos son los rangos, entre jefes nos copiamos. ¿Tú entiendes? Gracias. Pero eso es una línea muy grande de amenazas, porque eso no tiene nada que ver. Sí, y a la rubia del toque de queda, mi amor, la plataforma. Yo fui el que te escribí, yo soy el productor de aquí, de En la Red. Yo te escribí para invitarte al programa, no para hablar de controversia, ni de los maridos, ni de las cárceles que ha visitado. Te invité para que la gente conociera una faceta que no conoce tuya, una faceta limpia. Pero las puertas de En la Red y de Crow Estudios están abiertas para ti. Sí, porque también son muy hipócritas como ustedes. Exacto. Todo sigue bien. Y como todo está muy bien, recuerda que si usted no está en la red, no está en nada. Crow Estudios presenta En la Red. Con nosotros, sus presentadoras oficiales, Isbeli Soto, Jainel Hungría, Adens Naranjo y Grace Reyes. Bienvenidos a En la Red.